Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 22 de septiembre de 2023, Mogán ha aprobado de forma definitiva la creación de nuevas viviendas sociales en nuestro municipio, concretamente en Arguinegintra, su aprobación del plan parcial en un pleno extraordinario celebrado esta misma mañana. En la sesión extraordinaria del pleno de Mogán, celebrada este viernes 22 de septiembre, se ha aprobado de forma definitiva la modificación menor parcial de las normas subsidiarias del Polígono 18 de la Loma de Pino Seco en Arguinegintra y su evaluación medioambiental estratégica. Este procedimiento desbloquea urbanísticamente este suelo para la construcción de 59 viviendas de protección oficial. La modificación cambia la clasificación del suelo apto para urbanizar por suelo urbano no consolidado y además se adaptan al marco jurídico vigente las normas subsidiarias. La redacción del proyecto por parte de la mercantil está listo, por lo que se prevé las obras puedan ser licitadas este mismo año, siendo el consistorio moganero el que se encargará de la gestión de esta vivienda. El procedimiento desbloquea un total de 72.806 metros cuadrados edificables de suelo residencial. Así, las 59 nuevas viviendas previstas se sumarán a las 200 ya existentes en la Loma de Pino Seco. Hoy hemos aprobado definitivamente y de forma parcial el plan parcial de Pino Seco, un expediente que data del año 2021. ¿Eso qué significa? Pues que todo el plan parcial donde a día de hoy están las 100 viviendas de protección oficial, las viviendas de Bisocán y las viviendas de López Santos, esas parcelas que están vacías, vuelve a tener vida. ¿Qué significa tener vida? Pues poder desarrollar todas esas parcelas para viviendas de protección oficial. Un compromiso que adquirió esta alcaldesa con los ciudadanos de Mogán en la pasada campaña electoral. Ya precisamente, una vez que ya se publica en el boletín oficial de la provincia la semana que viene este plan parcial, se informará la primera licencia de las primeras 59 viviendas que se van a llevar a Caguay. Ya le daremos información a los ciudadanos, mientras tanto se va a dar esa licencia. Y continuaremos con lo que es la expansión de ese plan parcial donde irá ubicada la biblioteca, la promoción de viviendas también que se va a hacer por parte del Ayuntamiento de Mogán, lo que va a ser el futuro pabellón de Arguineguín y algunas zonas verdes. Por tanto, estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque por fin podemos decir que tenemos suelo para construir viviendas de protección oficial en Arguineguín, que se iniciará en Arguineguín, aparte de todas aquellas zonas como el Horno Beneguera, Puerto Rico y Mogán Casco, que ya estamos trabajando junto con el Gobierno de Canarias para llevar a cabo el desarrollo también de las viviendas de protección oficial a lo largo de esta legislatura. Desde el PSOE de Mogán hemos apoyado la aprobación de esta modificación de la herramienta urbanística, en este caso, para el plan parcial de Pino Seco en Arguineguín. El PSOE de Mogán apoyamos y siempre vamos a defender lo que sea bueno para los vecinos y vecinas, en este caso, la construcción de viviendas de protección oficial, la construcción de instalaciones deportivas. Siempre vamos a estar en pro del interés general, como hemos demostrado en el Pleno celebrado hoy. Cuando haya que criticar, criticaremos, pero cuando haya que apoyar al grupo de gobierno, estaremos ahí. Y recalco, el voto del Partido Socialista para que se construyan o se puedan construir viviendas en la zona alta de Arguineguín y para que se pueda construir un polideportivo en la zona alta de Arguineguín, entre otras actuaciones, ha sido en el Pleno de hoy a favor. Nuestro voto ha sido de abstención ante este proyecto. La aprobación parcial de las normas subsidiarias del polígono 18 en la Loma de Pino Seco, un polígono donde se van a construir y se tienen que construir las viviendas sociales del municipio de Mogán, un polígono que es muy importante. Nosotros estamos a favor, y siempre lo hemos dicho, de la construcción de viviendas sociales en el municipio, creemos que es el problema número uno, de que no estamos en contra de crear viviendas en el municipio, creemos que son muy necesarios, pero hay que hacerlo bien porque queremos que sea una realidad lo antes posible. Mogán solicita colaboración ciudadana para elegir el nombre de sus nuevos microproductos turísticos. El Ayuntamiento de Mogán es jefe de fila y uno de los socios del proyecto europeo Ecotour 2, que tiene como objetivo promover el ecoturismo y turismo activo. Ahora el consistorio solicita la participación de la ciudadanía en la elección del nombre que llevarán los microproductos turísticos en los que se está trabajando en el marco del proyecto. El primero se relaciona con el turismo gastronómico y cultural, tratándose de la puesta en marcha de una almazara y centro de interpretación del senderismo. El otro microproducto está relacionado con la puesta en valor del turismo activo, siendo la finalidad crear una zona de escalada en bloque y divulgación de las instalaciones deportivas de barranquismo que se desarrollen. Para elegir el nombre de ambos, el consistorio pone a disposición una encuesta de no más de dos minutos de duración en la que solicita a sus vecinos y vecinas que seleccionen entre dos propuestas. La que tenga mayor puntuación será la que finalmente se utilice en la promoción de estos microproductos. La encuesta se encuentra disponible hasta el próximo 30 de septiembre, permitiéndose una única respuesta por persona. Podrán acceder al enlace de la misma a través de la web y redes sociales del Ayuntamiento. Para cualquier duda, se puede realizar consultas a través del correo ecotourmac.gmail.com Avisarles que a partir del lunes día 25, el Parque Infantil situado en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín permanecerá cerrado por obras de renovación. Disculpen las molestias. Y ahora pasamos a informarles sobre las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que las Islas Verdes son un ejemplo de la España vaciada. En los últimos 20 años, la población se ha incrementado en las Islas Canarias en más de medio millón de personas. Un desarrollo demográfico condensado en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Mientras que en Gran Canaria, el Hierro y la Gomera ha sido más armonizado y en La Palma se ha paralizado. Las Islas Verdes continúan teniendo problemas para desarrollarse al ritmo de las más grandes del archipiélago y es que la falta de conectividad directa entre estos territorios merma la capacidad de movilidad y el desarrollo. El sector naval continúa generando empleo de calidad en Canarias. Durante este 21 y 22 de septiembre ha arrancado la segunda edición de Navalian Meeting, un encuentro del sector naval a nivel nacional que se celebra en la isla de Gran Canaria. Un evento que posicionará a la isla como promotor del desarrollo sostenible y que tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo turístico, empresarial y comercial en torno a la economía azul de la isla, un sector que sigue generando empleo de calidad en el archipiélago. Por su parte, en el Parlamento de Canarias, Astrid Pérez pide que las realidades regionales se tengan en cuenta en las políticas migratorias. Tras cuatro días de conferencias y debates, el Parlamento de Canarias ha despedido este jueves las Jornadas Conecta Canarias Europa, un foro por el que, tal y como ha recordado la presidenta de la Cámara Regional, Astrid Pérez, han pasado más de 50 ponentes para abordar dos cuestiones estratégicas claves para el futuro del archipiélago, la migración y la política de cohesión, y tras el que la presidenta del Parlamento ha pedido que las realidades regionales se tengan más en cuenta en la nueva política de migración de la Unión Europea. Hemos celebrado más de 14 horas de formación, de información, de debate sobre dos cuestiones estratégicas para el futuro de Canarias, la migración y la política de cohesión. Por esta Sala Europa han pasado, en estos cuatro días, más de 50 ponentes, expertos, protagonistas y víctimas casi todas de este drama humanitario que es la inmigración. Permítanme afirmar que la conclusión, como la conclusión suprema de esta jornada, es sin lugar a dudas y una vez más el compromiso de este Parlamento en la defensa de los derechos humanos, independientemente del color de la piel, independientemente del lugar de origen o de las circunstancias o posición socioeconómica de cada persona, de cada migrante. O sea, en general, defensa de la vida y de los derechos fundamentales. En estos días hemos escuchado a personas como el periodista José Campos, que nos dio una visión más real y cercana de los países africanos del Sahel y nos relató, bueno, como lo sabíamos ya, esos niveles de pobreza y desnutrición infantil que plantean que multitud de personas estén abandonadas a su suerte y que seguirán buscando una esperanza de un mundo mejor, tendrán esa esperanza en el mar. Escuchamos y miramos a los ojos de algunos de estos migrantes como Yacín o Yeam, chicos que en su día llegaron a Canarias, en pateras, jugándose la vida y que hoy están plenamente integrados en nuestra sociedad. Yacín tiene su propia peluquería y Yeam estudia una carrera universitaria y son enormes ejemplos de integración y de esperanza. Para terminar, Benito Ramírez se lesiona sin tiempo de baja estimada. Benito Ramírez sufre una microrrotura en el bíceps femoral izquierdo, por lo que la Unión Deportiva Las Palmas ha transmitido en un comunicado oficial que el tiempo estimado de baja será según evolución. El canterano del club amarillo ya sufrió durante la temporada pasada una lesión lumbar que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante prácticamente toda la temporada. De esta forma, cabe destacar que el conjunto amarillo se medirá este domingo ante el Granada en casa en busca de su primera victoria de la temporada. Sí, a ver, si fuese otro rival y estuviésemos en la situación que estamos, y creo que es un partido para, voy a hablar de mi equipo, de todas las buenas sensaciones que yo estoy viendo en los partidos y los entrenamientos para refrendarlo en el partido. Y jugamos en casa, jugamos con nuestra afición, el equipo está bien, nos enfrentamos a un rival, vamos a decir así, de nuestra liga y tenemos que dar un paso adelante y ganar los tres puntos porque va a ser muy importante. El Granada, con Paco López, un entrenador más que experimentado en primera división, tiene una manera de jugar muy clara, a él le gusta atacar muchísimo. Nosotros tenemos jugadores para poder también atacar las espaldas de los rivales, pero todo pasa por tener el control, dominar mucho el partido, que bajo mi punto de vista que el partido no se rompa y seamos dominadores del juego y estemos muy cerca de la portería contraria durante todo el tiempo. Sí que es cierto que fue un partido muy bueno, fue el día de la Real Sociedad, pero creo que ese tendría que ser el ejemplo. Llevar la iniciativa del juego, generar muchas situaciones de peligro y siempre que sea posible atacar la portería contraria, el equipo que esté muy junto para evitar esas transiciones que el partido no se rompa. Eso en Sevilla a veces era muy difícil porque cuando robábamos el balón enganchábamos con los interiores y la defensa nuestra estaba muy lejos, por lo tanto, si había una pérdida, acertados de cara al gol, porque tenemos calidad de sobra para ello. Y jugando así, generando ese tipo de ocasiones y a la que estemos un poquito acertados, yo creo que los resultados van a llegar, no tengo ninguna duda. Por parte del Club Deportivo Tenerife, el Club Tenerifeño se enfrentará el próximo lunes al Real Club Deportivo Español en el Heliodoro Rodríguez López. Estamos viviendo en el día de hoy una jornada casi veraniegas con cielos despejados y altas temperaturas y muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiempo hará este fin de semana. Conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado. La previsión del tiempo para mañana sábado en Canarias será de intervalos nubosos en general con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve de madrugada y en el interior sur por la tarde. Probabilidad de precipitaciones débiles principalmente durante la primera mitad del día en el norte de las islas de mayor relieve sin descartar que se pueda andar en otra zona. Temperaturas con pocos cambios, viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. En cumbres centrales de Tenerife, viento flojo de componente norte. En la isla de Gran Canaria se esperan en el norte intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos y probabilidad de lluvia débil y ocasional de madrugada, especialmente medianías. En el resto, poco nubosos salvo intervalos en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las mínimas en zonas de interior, viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte por la tarde en la vertiente sureste y extremo oeste. En el municipio de Mogán, en la jornada de mañana, amaneceremos con alta probabilidad de bruma que evolucionará a cielos nubosos durante todo el día. Las temperaturas vivirán un ligero ascenso, registrándose 20 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento será principalmente de componente sur y sureste, registrándose las mayores rachas durante la tarde. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Antes de despedirnos, queremos recomendarle que sigan viendo la programación de radio Televisión Mogán, porque al terminar estos servicios informativos podrán disfrutar de una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión será a la exdirectora del IES Arguineguín, Lidia Pulido, que tras 30 años en este centro y 36 años en la docencia, se ha jubilado finalmente y disfruta de una nueva vida. Muchas gracias por vernos y seguirnos un día más. Disfruten de este fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!